¿Era José? Cuando enterramos a mi tía Carmen, cuando enterramos a mi tía Carmen salía la cabeza de mi tío, con pedo. ¡Qué joder! ¡Ay, niño, tu cárnica! ¿Que lleva a cajas? Sí, pues la cabeza la cogió y allá la huesera la llevamos. Si habrás hecho polvo, podrás sacar cuatro huesos y se acabó. Hecho cenizos. Otra cosa, nada. El mundo, dice, el mundo cambia. No sabemos quién vio al principio y cuál será el que verá al fin. Oye, que los años van pasando. Las vidas mismas. El mundo, el mundo. Hasta que le acabe. A la vuelta de 400 años, ya no se recuerdan de lo que va aquí. El mundo. El mundo. El mundo. El mundo.